La ONU nuevamente pretende meter sus narices en Colombia y solicita investigar el operativo militar en Putumayo, eso sí impulsados por la misma prensa progresista e izquierdista que tanto daño le sigue haciendo a este país. Si a lo anterior le sumamos los politiqueros de turno, defensores de oficio de la guerrilla, dará como resultado que nos encontremos ante un panorama nada alentador para nuestras fuerzas militares que una vez más son puestas en el ojo del huracán por cumplir con su deber constitucional de defender a esta patria. En el siguiente video queda demostrado que esas personas que estaban en ese caserío no eran tan inocentes como lo pretenden hacer ver algunos en Colombia. Estos videos hacen parte de las pruebas presentadas por el ejército ante la Fiscalía sobre la operación militar en el Alto Remanso, Putumayo. Según la institución, fueron grabados por agentes de inteligencia infiltrados en la estructura 48 que delinquen zona semanas antes del asalto. En ese momento, al parecer, estaban ubicados entre el Remanso y la Concepción. Ese sería el río Putumayo, del otro lado queda Ecuador. El hombre con el chaleco, portamuniciones y el fusil sería alias Popeye, uno de los objetivos. Los demás serían alias John, alias Cristian y alias Camilo. Y tal como lo muestra esta línea de tiempo de la operación, el proceso de inteligencia habría comenzado el 25 de septiembre de 2021. Seis meses después, las unidades fueron desplegadas, exactamente el 26 de marzo, mismo día en que los uniformados ven a cuatro hombres en armas y 350 civiles alrededor, por lo que no se procede con la operación. El 27 de marzo, el francotirador solicita tiro, pero no se realiza, al parecer, por lo mismo, presencia de civiles. Hasta el 28 de marzo, a las 7 y 20 de la mañana, que comienzan los combates. Según el ejército, estos son los 11 hombres dados de baja, todos, al parecer, de la estructura 48. Alias Managua, sería cabecilla de comisión encargado de la compra de pasta de coca. Alias Rogelio, exintegrante de las extintas FARC y quien aparece en el video del francotirador. Alias El Gordo, sería el lanchero de confianza. Alias Crespo, integrante del anillo de seguridad de alias Bruno. Alias Monito, integrante de la estructura. Alias Pantalón, sería el gobernador indígena de la comunidad, pero según el ejército, también sería disidente. Alias Alexander, integrante de la estructura. Alias Dayana, compañera sentimental de alias Gordo e integrante de la estructura. Alias Gordo, se encargaba de prestar seguridad. Brian Santiago, según los uniformados, era un menor de edad que portaba arma larga en el momento de los combates, al igual que Oscar Oliva. Según este documento de las fuerzas militares ecuatorianas, ocho días después de los enfrentamientos y durante un registro del otro lado del río, encontraron elementos que pertenecerían a los autodenominados comandos de frontera. Dentro de los videos, hoy en manos de la Fiscalía y la Procuraduría, también quedó el registro del momento en el que los uniformados habían llevado a los heridos al centro de salud más cercano.